¿Qué es el polígono de playa? Comenzamos hace muchos años aquí en la Liga de Bolívar de Bogotá, jugando piso, con un entrenador muy especial para nosotras que nos inculcó todo lo que sabemos de bolívar, que se llama Luis Eduardo Agudelo. Hicimos bolívar de piso muchos años, llegó un punto en que problemas administrativos nos llevaron a irnos a Cundinamarca, allá en Cundinamarca comencé a jugar bolívar de playa, por una exjugadora de Bogotá también, que se llama Teresa Tavera, que me jaló como al deporte. Y a partir de 2006 comencé a jugar con mi hermana y a partir de ese momento el entrenador principal fue César Regocés. Comenzamos un proceso de 10 años, 10 años duramos con él. Constancia, disciplina, mucho trabajo en equipo, porque creo que es un tema que viene gestándose desde hace 11 años, que fue cuando empezamos a jugar juntas, y yo creo que el éxito ahora viene de esos 11 años, de trabajar, de entrenar, de ser constantes, de ser disciplinadas. Para nosotros el mundial en este momento es todo, sí es por lo que nos levantamos todos los días, por lo que comemos, por lo que venimos aquí a la cancha, si llueva. O sea, creo que es un logro que todavía nosotras aquí en Bogotá todavía como que no hemos medido el alcance de lo que tiene. Cuando estemos allá, yo creo que vamos a estar dichosas entregando el 100% en cada uno de los juegos, porque estamos hablando de solo las 48 mejores duplas del mundo van a estar allá. Tenemos no solo un cuerpo técnico, sino un cuerpo médico, un apoyo psicológico, un apoyo de los entes administrativos, con Deportes, Comité, Federación, Liga, que yo siento que la unión de todo eso hace que efectivamente las cosas se lleven a todos los términos que se esperan, que es siempre dar lo mejor. Ellas son deportistas totalmente disciplinadas, son enteramente dedicadas en su tiempo al deporte, entonces en ese aspecto de la exigencia, del rendimiento, ellas están dando cada vez más en los entrenamientos para poder llegar en niveles óptimos a la competencia. Es lo más grande que se ha hecho, porque a través de todo su desempeño, de todo su entrenamiento, de todos estos favorecimientos o limitaciones que hemos tenido dentro de la carrera que ellas han tenido, han logrado clasificar. Invito a todos los colombianos, a los niños, a los papás, incluso a que lo practiquen. Es un deporte lindísimo, es un deporte que te ayuda a crecer como persona, trabajas en equipo, logras una constancia, una disciplina.